Vamos a explicar el funcionamiento de Hanome 2049 o de cualquier otra Hanome Tres, todas estas puntadas, nosotros seleccionamos la puntada que queramos Tres puntadas de la A a la L Este es el largo de la puntada, si queremos más cortito o más largo Y este es el zig zag, si queremos el dibujo bien ancho o no muy ancho Estamos en puntada recta A, que sería recto o más cortito, sería ahí Sería el más cortito, o bien pueden hacerlo largo, ya es una puntada súper larga O cortito Y este es el atracador, que es el que remata para atrás Cuando queremos zig zag, lo único que hacemos es darle un poquito de zig zag, pero está en A Así que no nos va a hacer zig zag, va a ser recto, pero para otro lado Para que nos haga zig zag, siempre tenemos que poner este en cero Porque si no se traba el selector y si le damos lo podemos romper Siempre en recto y se selecciona el que queramos Por ejemplo, zig zag es el C Ponemos el C, acá está en cero en zig zag, por lo cual va a ser recto Una vez que nosotros le damos, ya ahí hace zig zag automáticamente No sé si logran ver que hizo un zig zag como muy ancho Para que lo haga más cortito y más lindo, tenemos que poner la puntada Que sería el del medio, más cortito Y ahí hace como un dibujo, sería como uno atrás de otro Sería como más juntito, más tupido será la palabra No sabemos la palabra, no sé si logran ver que es como un poquito mucho más chiquito que el otro Cuando queremos un bordado, lo mismo O si lo queremos bien cortito uno atrás de otro, va a ser ahí Va a ser como un zig zag de cordón No sé si logran ver que va a ser como un zig zag de cordón, ven? Y si lo quieren más ancho, bueno, le anda ahí Al zig zag más ancho va a ser un cordón y ancho Va a ser un cordón y ancho Va a ser cordoncito porque está en puntada cortita Y va a ser ancho porque está ancho Ven que lo hace todo como tupido Lo hace sumamente re tupidito Y cuando queremos un bordado Lo único que hacemos es Ponemos recto Y seleccionamos el que queramos Por ejemplo, la zona de arriba de esta máquina Son de puntadas comunes Todas las máquinas que cada uno de ustedes tengan Y si llega a tener una zona azul Es que quiere decir que tiene puntadas elásticas Que pueden coser telas elásticas Por ejemplo, que ustedes estiran la tela En esta puntada de abajo, estiran No se va a reventar Pero si les pasan con la de arriba Van a estirar la tela y va a reventar la puntada Así que bueno, primero vamos a probar los bordados de arriba Seleccionemos uno lindo, por ejemplo, el I Siempre en recto ponemos el I Y ahí no va a ser el dibujo así, pero recto Porque está el zig zag en cero Ahí le damos el ancho del dibujo Por ejemplo, lo podemos hacer en tres Va a ser el dibujo así, pero largo ¿Por qué? Porque está la puntada larga Los dibujos siempre se hacen entre cero y uno Ahí Y si quieren un dibujo más ancho Le dan el zig zag más gordito No sé si logran ver ahí Logran ver que hizo el bordadito Hizo el bordadito bien Si lo quieren más ancho Le van a dar más zig zag Como más grosor de zig zag Recordamos el hilo Siempre tengan una tijerita a mano Cada vez que cozan Bueno